Sin opciones para salir en estas vacaciones agostinas, pues no lo piense más, el hotel La Tortuga Verde de la Unión le invita a su lunada 2018, donde se divertirá hasta el amanecer. El evento será este próximo viernes 3 de agosto, en las instalaciones de ese mismo hotel, en la hermosa playa El Estelón de la Unión. Estará amenizada por la disco móvil Super Caliente y con varios DJs salvadoreños reconocidos como DJ Moy y DJ Felipe Duque. El costo fue solamente 3 dólares. La Tortuga Verde le invita a que en estas vacaciones de agosto disfrute de sus instalaciones, su rica comida y por supuesto baile hasta el amanecer con su famosa lunada 2018. Informó para la prensagráfica.com Héctor Acosta